Hola, buenos días. Yo no tenía que estar hoy aquí con vosotros. Lo siento en el alma, pero yo hoy no tenía que estar aquí. Yo tenía que estar hoy con mi hermandad. Hoy es lunes santo y yo tenía que estar a las 3 de la tarde en Calle Nojosa, que es donde sale mi hermandad de los gitanos. Yo tenía que ir hoy de Nazareno, de Acheta, acompañando a mi María de la O. Dos años ya que no salimos, pero aquí tengo mi medalla colgada. Mirá, aquí está mi Cristo y mi Virgen. Y yo, para rendirle homenaje hoy, para que no se sienta sola, os voy a enseñar qué bonita es. Tengo ahí. Ahí le he puesto sus velas, le he puesto sus romeros. Mirá qué cosa más bonita. Qué cara tiene. Mirá qué cara tiene mi Virgen, mi María de la O. A la que yo le pido, cuando estoy en situaciones difíciles, como todo, le pido por mi gente. Y cuando digo mi gente, es por todo el mundo. Por mi familia, por mis amigos, por todo. Y que se vaya el virus. Pero hoy es un lunes extraño. Yo no tendría que estar aquí con vosotros, como os he dicho. Pero bueno, aquí estoy. A los hechos pechos. Aquí estamos. No hay más remedio. Y hay que seguir, pues a seguir. Bueno, y como comer, hay que comer. Porque yo no anuente, cuando iba a la procesión, yo desayunaba un poquito más fuerte y no comía. Después eran muchas horas andando. Pero yo no comía por miedo, porque no me podía salir de la fila. Por miedo a que el estómago dijera que estoy yo. Y no. No. Pero bueno. A ver. Yo hoy me voy a comer una ensalada de pasta. Tengo aquí una pasta tricolor. Unos macarrones que dicen que son de verdura. Yo para mí, que este nomás que tiene color, pero bueno. Yo tengo aquí una huelviendo. Dos litros. He puesto dos litros de agua. Le voy a poner un puñado de sal. Ahí. Y le voy a poner dos puñaditos, como es para mí solo. Con estos dos puñaditos, para mí tengo de sobra. Le pongo su pinza y a su sitio. Ahí. A su sitio, guapa. Le damos vuelta, para que no se pegue la pasta. Y mientras que la pasta se cuece, que tarda como entre ocho o nueve minutos. No me gusta el dente, no me gusta muy pasada. Hay quien le echa también un poquito de aceite, para que no se pegue. Yo no se lo he hecho. Ahora el guiñano dice, que a la pasta hay que echarle una pastilla de avecren. Un mojón para ti, al guiñano. El gusto se lo da tú después con lo que le echa. Y además, las pastillas de avecren, de estarlu, de la marca que sea, a los mayores nos sube la atención. Y eso lleva, de todo, menos jugo de carne. Vamos, queda claro que no soy de avecren ni de edad eso. Aquí todo lo que no sea natural, nada. Bueno, y mientras que en este bol, tengo un tomate, que me voy a pelar. Porque, hija, no sé qué le pasa a los tomates ahora, que tienen la piel durísima. Ya puede comprar el ecológico, ya puede comprar derramas, ya puede comprar peras, ya puede comprar tomates de oro. Que la piel es, vamos, plástico puro y además no saben a nada. Como no sé que tú tenga una huerta, o un amigo que tenga huerta, como mi amigo Miguel Barrio Rubio, que tiene en su casa una huerta con unos tomates, ojo, que te muere. Que te como una ensalada y vamos, es gloria bendita. Lo de mi amigo Miguel Almudena. Pero, hija, estás comprando el supermercado. No saben a nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo le voy a echar un tomate. Peladito, como estáis viendo. Dos aguacates, porque no son muy grandes. Yo tengo una manía con los aguacates. Yo voy al super. Y veo los aguacates. Y leo la etiqueta. Y pone, aguacate, no voy a decir de dónde, de la conchinchina. No. Como no ponga Andalucía, o Málaga, o España, el Menda, no compro un aguacate porque no me sale de aquí mismo. Lo siento. En Málaga tenemos aguacate para ir regalando por toda parte de la Axarquía, toda parte de Melga y todo eso lleno de aguacate. Y me veis a comprar aguacate de Dios sabe dónde. Para nada. Vamos, que no los compro. Que no los tienen, pues no los compro. A tomar viento a las farolas. Digo. No, hija, no. Que tenemos mal algunos aguacates y hay que quitar sentido. Vaya. Y unas chirimoyas. Y unos mangos. Y unos limones. Y unas naranjas también. Naranjas de Valencia. Pues porque no han probado las naranjas de la Huerta de Málaga. Y unas pasas moscate. Que te mueren. Te mueren con las pasas moscate. Y las aceitunas. Tenemos unas aceitunas. De arriate. Alignar. Pues yo le voy a echar a esta negra porque no tengo aceitunas de arriate. Y el aceite de oliva. Si es que en Andalucía tenemos de todo. ¿A qué coño que andaba yo comprando? De países. ¿Va a y tú a saber cuándo está que yo cogido? Y además que no sababa nada. Yo estaba por ahí en el extranjero muchísimo. Y las frutas no sababan nada. A nada. Una que tampoco es que sepa mucho, la verdad. Porque para coger una fruta buena. Claro, están en cámara. Y una vez que están en cámara, pierden todo. Bueno, pues el aguacate. Le voy a quitar el hueso. ¡Uy! La madre que parió el hueso. A los dos. Ahí, este tiene el hueso muy chiquitito. Y ahora con una cuchara sopera. Si me deja. Es que he puesto debajo un paño. Para que no se marañe la encimera. Porque hoy no tenía ganas de mover el mostrador. Ahora con una cuchara saco el aguacate. Así. Mira. Le quito este botoncito que tiene aquí. Ahí. Mientras tanto. El macarrón se está cociendo. Es que quiero hacer videos del tirón. Porque esto está para una ensaladita simple. Pero que es muy buena. De verdad. Con esto está alimentado todo el día. Ya. Ahí. Le quito el botoncito a este lado. Así. Y me sale sin el botón. ¿Lo veis? Mira. Completamente vacío. Y ahora se lo pico. Ahí le ha quedado un trocito que no me gusta. Se lo picáis como queráis. A cuadros. A láminas. En redondo. Hacéis triangulitos. Hacéis virguería. Como queráis. Con el aguacate. A mí me gusta. Vamos. Así tal como está. Me lo como. Y muchas tardes. Para merendar. Como un aguacate. Lo abro con la mitad. Y con la misma cuchara. Me lo pongo sin sacarlo de la cáscara. Que me gusta. Ahí. Todo esto a la basura. Me lavo mis manitas. Ay. María de la O. Hija. Con todo lo que te pido. A ver si me escucha, cariño. Que el año que viene te prometo ya aquí que estamos detrás tuya. Vamos. Aunque sea lo último que haga. Esto ya va poniéndose bien. Ahora voy a abrir una latita de atún. En aceite de oliva. Que a vosotros no os gusta el aceite de oliva. O se lo echar ahí. Con aceite de girasol. Yo es que me gusta mucho con aceite de oliva. Y voy a aprovechar hasta el mismo aceitito que trae. Ahí. También si queréis picarle un huevo duro. También está descartado. Pero huevo no se lo había echar yo. Porque esta noche. Me pienso hacer una tortillita de haba. Claro. Y me voy a comer huevo ahora. Y huevo esta noche, colones. Que me haría un huevado. Me van a llamar. Rafaelito huevo gordo. Y no. Para nada. Bueno chicos. Pues ya tenemos todo esto. Tenemos el tomate. La aceituna. El aguacate. Y el atún. Mirad. No me digas tu amigo. Cuando yo le meta esto ahora al macarrón. Vamos. Muy bien. Ahora le voy a poner sal. Uff. Que angustia. La sal. Sal. Un poquito. Le podéis echar limón también si queréis. A mí me gusta mucho el aceite de. Oye el aceite. Por favor. Estoy pensando en la procesión. El vinagre de manzana. Es más suave. Que el de vino. Que la ha pasado. Está atascado. Ahora. Ha cogido aire. Ahí. Me gusta bien de vinagre. A mí me gustan las emociones fuertes. De toda la vida de Dios. Mientras más fuerte sea la emoción. Más me gusta. Y tú cómo vas hijo. Uy divinamente. A este le quedan dos minutos. Ahora le voy a poner aceite de oliva. Virgen extra de Casaragonela. De un pueblo de Málaga. También. Ahí. Viendo aceitito. También. Le podéis picar. Una naranja. Una manzana. Lo que queráis. Esto admite todo. La pasta admite todo. Pollo. Si tenéis pollo cocido. De otro día. O asado. Que os ha sobrado. Pues lo cortáis. Se lo echáis. Una zanahoria rallada. Lo que queráis. Menos picarle. Billetes de euro. Y papelillo de confeti. Le podéis echar todo lo que le echéis. Que está buenísimo. Pues venga. Ahora lo aliño. Todo. Que cogen todos los sabores. Y ahora le toca. Perdón. El macarrón. Le queda un pelito. Mientras voy a buscar. El escurridor. Para escurrirlo ahora. Y enfriarlo. Que es lo que yo digo. Arguiñano. Si yo ahora. Le echo a esto. Una pastilla de arrecre. Y después. Y después lo tengo que enjuagar. Con agua fría de grifo. Esa boca ya cogido. Con la mierda de pastilla de arrecre. Se le va con el agua de grifo. Entonces. ¿Para qué le voy a hacer una pastilla de arrecre? Porque a ti se te ha puesto en las narices. Porque claro. ¿Cómo te pagas? Por hacer publicidad. ¿Cómo los que te abrí de verduras? Muy bueno. Muy rápido. Muy económico. Todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo va a ser lo mismo una crema de verduras? Como la que hice yo el otro día. Que llevaba judías verdes. Zanahoria. Pues robaba apio coliflor. Calabaza. ¿Eh? Una patatita. Sus cebollas rehogadas. Después todo bien pasado. ¿Cómo va a ser lo mismo eso? Que lleva conservantes. Lleva de todo. Yo no puedo desmerecer las marcas. Que no. Que para una bulla. Para un día que tenga tú una bulla. Que diga. Ay por Dios. ¿Qué bulla tengo? Que no sabéis lo que es bulla. Bulla es tener mucha prisa. En andaluz eso es bulla. Bueno. Todo esto es contaros algo para mientras que se cuece el macarrón. Porque hoy no estoy yo con muchas ganas de... Hoy tengo yo mi cabeza en mi procesión y en mi María de la O. Y hoy no estoy yo... Como se dice aquí. Hoy estoy saborido. Hoy tengo un humalaje. Hoy no tengo yo ese puntito. No. ¿Qué vamos a hacer? Ya vendrá el tiempo mejor. Bueno. Pues esto está ya. Pues nada. Ahora enfriarlo. Con el grifo. Ahí. Con unos poquitos ya está frío. Para no gastar tampoco mucha agua. Porque no está la cosa como para ir tirando agua. Porque aquí en Andalucía es que no ha llovido. Yo estoy pensando que ahora en agosto, pues cuando nos vayamos a bañar, como habrá restricciones de agua, yo me voy a comprar un sifón. ¿Os acordáis de los sifones antiguos? Yo le voy a poner la ducha, pero cuando la ducha le doy, me caigo y me lavo en el sifón. ¿Sigo? Y quedo con burbujita así. Y ya le paso, con una botella de vino tinto y me hago un tinto con sifón. Está muy bueno. Pues venga, vamos. Viste tú, viste tú qué pedazo de ensalada. Mira tú qué pedazo de ensalada más buena. Ha de caído uno. Mira, mira, mira. Mira qué maravilla. No ves. Si esto es para ponerle un marco y colgarlo en el salón. ¡Vala! Ya la tengo lista. Viste tú, es rápido. Mirad. Ahí tenéis. Ensalada de pasta. Que podéis usar la pasta que queráis, ¿eh? Yo es que tenía ahí los macarrones estos. Y digo, se me van a caducar. Pues los voy, porque yo no sé mucho de macarrones esos cuando vienen los niños. Pero así sí me gusta, fíjate. Y con tomate no. Bueno, cariño, pues mirad. Ahí tenéis. Mirad qué maravilla de ensalada. Y con esto está comido. Come sano y divinamente. Bueno. Bueno, pues ya sabéis. Darle al dedito. Una vez, dos veces la que queráis. Darle a compartir. Darle al me gusta. Y en Cocinarte con Rafa te esperamos. Que ahora la próxima receta que haga son las torrijas. Que este año las voy a hacer diferentes. Y os dejo con mi María de la O. Que os bendiga a todos. Y a ver si Dios quiere que el año que viene podamos salir con él.